¿Qué tal gente? Somos ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, como hacemos todos los días jueves, ya estamos checando aquí rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que va a estar encontrando en los momios de ProTouch 785. Gracias por acompañarnos y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código promo DaniFootball, donde te van a estar ganando 15 pesos con nuestros amigos de Tulotero.mx para que juegues esta quiniela totalmente gratis. Bueno, que en el ProTouch inicial los Broncos están favoritos en un 61.95% para notar primero en el primer cuarto que tenemos en la quiniela sencilla. Tenemos el equipo de Washington Team enfrentando a los Bucaneros. Los Bucaneros parten muy favoritos para ganar este partido por más de 6 puntos. Están aquí en un 74.75%. Dentro de los sitios de apuestas le están tirando muchísima gente que van a ganar por más de 10 puntos este encuentro. Después tenemos a los Bucaneros enfrentando a los Salcones en un 55.69%. Los Bucaneros parten favoritos para ganar por más de 6 puntos. 34.18% para que quede con una diferencia máxima de 6 puntos. También los Titanes parten muy favoritos para ganar su partido frente a los Santos por más de 6 puntos en un 50.09%. Queda en un segundo porcentaje un 35.38% con diferencia máxima de 6 puntos. Después tenemos a los Potros muy favoritos para ganar sobre el equipo de los Coguares en un 69.47% por más de 6 puntos. Tenemos a los Patriotas enfrentando a los Cafés en un 47.91%. La gente de tira que va a hacer un partido con diferencia máxima de 6 puntos. Después tenemos a los Cargadores enfrentando a los Vikingos con un 48.83%. Diferencia máxima de 6. Suena lógico. Casi todos los partidos de los Cargadores y también de los Vikingos son siempre muy apretados. Después tenemos a los Cardenales frente a las Panteras. Bueno, los Cardenales parten muy favoritos en un 79.18%. Caimura todavía no va a estar para este partido, pero también las Panteras no tienen a su Mariscal de Campo titular y han confirmado que han contratado a Cam Newton. Bueno, continuamos. Tenemos a los Broncos enfrentando a las Águilas de Filadelf en un 44.56%. El local parte favorito para ganar este encuentro por más de 6 puntos. Después tenemos a los Empacadores enfrentando a los Halcones Marinos en un 42.94%. El local parte favorito para ganar por más de 6 puntos. Todavía no se termina de confirmar que Aaron Rodgers va a estar para este encuentro. Aunque, insisto, hay varios Insiders que reportan que supuestamente el día sábado Aaron Rodgers se va a hacer una última prueba. Con la cual podría estar ya 100% confirmado para este encuentro, pero insisto, todavía no es oficial. Después tenemos a los Raiders enfrentando a los Jefes de Kansas City. Y bueno, en un 47.55% este partido queda con diferencia máxima de 6. Después tenemos a los 49 enfrentando a los Carneros. Bueno, en un 54.72% los Carneros parten favoritos para ganar este partido por más de 6 puntos. Se ha confirmado que Odell Beckham va a estar jugando con ellos. Continuamos. Tenemos los partidos del colegial Colorado State Frente Air Force. Bueno, en un 37.62% ligeramente favorito para ganar su partido por más de 6 puntos. Y tenemos el partido 13 que está en un 42.63% cargado para que el equipo visitante gane su partido por más de 6 puntos. Entonces, ahí está chicos. Esta es toda la información con respecto a lo que está pasando dentro de los móviles de ProTouch 785. Cuídense mucho. Pasa bastante bien. Hasta luego.